Hubo un contrato de donación que le entrega Fernando del Solar a Ana Ferro. Yo no soy una persona que tira la toalla, y lo he demostrado a lo largo de toda mi vida. Y le deja en vida la donación del departamento de Cuernavaca. Sé que es algo justo y que es algo para el bien, principalmente de mis hijos. Parece ser que Ingrid Coronado ya perdió el departamento que supuestamente está en un fin de comiso. Para los hijos que tuvo con Fernando del Solar, Ana Ferro está completa y totalmente aferrada a quedarse con este lugar. Según dio a conocer la abogada de Ana Ferro. Cuando Fernando perdió la vida, él le donó el departamento a Ana Ferro. Motivo por el cual aseguran que Ingrid ya no puede hacer absolutamente nada para recuperar el inmueble, pues aseguran que la ley le da prioridad a este tipo de donaciones y acciones. A casi dos años de la triste pérdida de Fernando del Solar, los contratiempos legales entre Ingrid Coronado y Ana Ferro están más fuertes que nunca. Un departamento no es un fin de comiso, no se puede donar. No se puede donar algo que no es tuyo. Recordemos que esta propiedad fue adquirida por Fernando del Solar e Ingrid Coronado cuando se casaron, pero cuando se divorciaron para evitar más contratiempos, decidieron dejarle este inmueble a sus hijos en un fin de comiso, razón por la cual Ingrid de plano no quiere rendirse. Es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero. Tras varios, varios meses de dimes y directes y muchísimos contratiempos y escándalos, parece ser que el departamento se está inclinando a que sea total y completamente de Ana Ferro. La abogada de Ana Ferro argumentó que como Fernando se lo donó, todo acuerdo previo queda anulado. Cuando hay este tipo de situaciones, a la gente le gusta mucho saber. Gustavo Adolfo Infante dio a conocer a través de su programa que la abogada Mariana Gutiérrez, licenciada de Ana Ferro, explicó que ella recibió la donación de Fernando, asegurando que probablemente Fernando no estaba muy consciente de que la decisión había sido ya tomada de manera legal. Yo honestamente tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Entonces no me gusta ni siquiera hablar de estos temas. Quien por supuesto no estaría nada contenta con esta supuesta donación es Ingrid Coronado. Al parecer ella ya está haciendo todo lo posible para ver cómo procede legalmente en contra de Ana. Porque siento que no es algo que le deje cosas buenas a la gente. Como era de esperarse, esta situación ha generado muchísimo escándalo y controversia en el mundo de la farándula. Hay muchas personas que apoyan a Ingrid y hay otros que también comprenden a Ana Ferro, diciendo que ella no solo perdió a su esposo, sino que ella está completamente sola en el mundo, sino trabajo formal. A mí me parece que hacer las cosas bien y correctas, eso es lo que deberíamos de buscar. Más allá de los contratiempos legales, en varias ocasiones se ha dicho que Ana Ferro sí o sí se quiere quedar con ese inmueble, ya que antes ella solamente era una simple maestra de yoga y ahora está disfrutando las mieles del éxito. Con fama y fortuna gracias a la relación que tuvo con Fernando del Solar. O sea, estoy muy descansado porque no está a cargo mío. Yo ya lo solté y eso me ha dado mucha paz. Una noticia de la cual hemos hablado desde hace ya bastante tiempo. ¿Y esto por qué? Porque todavía no se soluciona. Después de que tristemente Fernando del Solar perdiera la vida, hubo muchos, muchos contratiempos con este inmueble ubicado en Cuernavaca, Morelos. La cosa es que Fernando estaba viviendo ahí con Ana Ferro, su nueva esposa, y de repente Fernando pierde la vida, pero Ana se queda en ese departamento sin pagar renta, sin tener absolutamente ningún papel que demuestre que ella es la dueña y señora de ese lugar. Ingrid Coronado respeta en luto la pérdida de Ana y dice, No te preocupes, te dejo ahí unos cuantos meses, unas cuantas semanas, pero llegó un momento donde dice, bueno, es hora que me regreses mi departamento porque ese departamento está en un fideicomiso para los hijos que Fernando y yo tuvimos. ¡Oh, sorpresa! Ana dijo, No, mi reina, de aquí no me sacas. Y por supuesto, las leyes protegen a la persona que está dentro del inmueble. Ana Ferro hasta la fecha después de ya varios años no se ha movido de su lugar, a pesar de que incluso Ingrid señaló que Ana vendió varias de sus cosas que estaban dentro de ese departamento y dice, Se me hace una falta de respeto porque no son cosas ni de ella ni eran de Fernando, o sea, ¡Qué onda! Sin embargo, ahora sale esta noticia que supuestamente Fernando del Solar le donó este departamento a Ana Ferro y que ya Ingrid Coronado se quedó como el perro de las dos tortas, sin Fernando del Solar y sin el departamento. Por supuesto que esto genera muchísimas especulaciones, ya que la abogada Mariana Gutiérrez revela que la propiedad sí o sí le pertenece a Ana, ya que Fernando se lo donó, se lo regaló en vida. Este departamento, pues como ya lo mencionamos, fue compartido con Fernando y Ana porque ahí estuvieron viviendo juntos. Ingrid Coronado mencionó que ella les dijo, Adelante, vivan ahí, yo no tengo ningún contratiempo. Fernando recuerda que ese depa es de nuestros hijos, está en este fideicomiso y San se acabó. A partir de ese momento de que Fernando pierde la vida, Ana ha asegurado que Fernando le dejó la propiedad a ella y es cuando Ingrid dice, espérate, no, o sea, tengo los papeles que aquí dicen que ese departamento está en un fideicomiso. Ahora, con Gustavo Adolfo Infante, la abogada Mariana Gutiérrez, la representante legal de Ana Ferro, explica que la viuda recibió esta donación por parte de Fernando, lo que quiere decir que en vida el conductor argentino se lo regala, se lo deja, siendo esta su última voluntad, porque pues así lo quiso él. Gutiérrez explica que el conductor le deja la propiedad para protegerla de contratiempos legales como el que está pasando ahora. Ana, la cosa es que muchos dicen, a ver, espérate, ¿por qué Fernando hizo esto sabiendo que estaba el departamento en un fideicomiso? ¿Acaso Ana Ferro le estuvo diciendo, oye, me voy a quedar sola? ¿Acaso casi casi lo obligó, lo manipuló a firmar algún documento que diga que Fernando se lo regala, se lo dona a Ana? Lo que muchos han mencionado a lo largo de este tiempo es que Ana Ferro sabía manejar bastante bien a Fernando del Solar y que definitivamente no era una muy buena mujer. Varios amigos de Fernando del Solar incluso han hecho entrevistas diciendo que por alguna razón Fernando durante los últimos años, cuando estuvo con Ana, él se apagó, se veía más triste, de plano, sin ganas de vivir, y que esto era por Ana. Al parecer ella era quien movía todo. Incluso representantes de Fernando del Solar, ex trabajadores, domésticos y demás, han dicho varias cosas en contra de Ana Ferro diciendo que ella no era una perita en dulce, que no era una blanca palomita y que definitivamente no debemos, ni nadie debería de confiar en ella, que lo que está haciendo de plano no es legal y que si lo hizo, que si Fernando se lo dejó fue porque ella tomó esa decisión y casi casi lo obligó, le dijo firma o firma o si no te quedas completamente solo. Y es que a través del programa con Gustavo Adolfo Infante, Mariana Gutiérrez aseguró que le intentó notificar a Ingrid Coronado de esta donación, pero que ella quién sabe dónde está, que al parecer la dirección, el domicilio que tienen de Ingrid Coronado no es el verdadero que la han intentado buscar para, ah, pues ahora sí que solucionar las cosas, pero que ella no está por ningún lado. Con sus propias palabras, la abogada mencionó, me dan ganas de hablarle al actuario y decirle que vayan a notificar a los restaurantes o a los programas, porque dicen que no vive ahí, que no está y la vemos en todos los programas. Qué situación tan fuerte. Por ahora, Ingrid Coronado no ha mencionado nada al respecto sobre qué hará legalmente hablando, si de plano buscará que se lleven a Ana Ferro a las instalaciones de unas autoridades por andar manejando esta situación de manera tan pública o qué asunto hará. No sabemos, ella ha mencionado que se lo dejó todo en manos a su equipo legal y que ellos lo van a resolver. Mientras tanto, yo quiero saber tu opinión. Platíqueme aquí abajo en los comentarios qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.